La idea es que podamos trabajar en conjunto tanto el municipio de Olavón como acá desde el Ministerio de Producción en conjunto con la cooperativa que se haría cargo de desarrollar la actividad para ponerla en funcionamiento nuevamente. Un frigorífico que quedó armado para funcionar mañana si queremos con toda la maquinaria y el muy buen estado de todas las instalaciones. Así que la idea es poder ponerla en funcionamiento con la actividad tanto de ovino como bovino lo más rápido posible. La idea es que comiencen, me decía la gente que está llevando a cabo el proyecto, con una cantidad de entre 15 y 20 personas en un principio y con una proyección a un futuro no muy lejano de 70, 80 personas. Aprovecho y le pregunto por los aportes también que va a realizar la provincia a 52 empresas por el tema del servicio eléctrico. Sí, esa por suerte a través de una rápida gestión en conjunto con el Ministro de Economía ya pudimos estar depositando las primeras empresas la semana pasada y en el transcurso de estos días completaremos el resto de las 52 empresas. Creo que es una ayuda más dentro de todas estas gestiones que estamos haciendo, no una solución, pero sí una ayuda para este sector, sobre todo el sector textil que está golpeado bien.